La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una recomendación por violaciones graves en el caso Iguala. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, informó que los peritos de la comisión determinaron que al menos 19 personas sí fueron incineradas en el basurero Cocula. Dijo que se corroboró que hay restos de huesos quemados, tal como dice la llamada verdad histórica en la PGR, pero que queda por determinar si esos fragmentos corresponden a alguno de los 43 normalistas de Yotzinapa. La CNDH informó también que hay evidencia de que 70 de las 142 personas detenidas por estos hechos fueron torturadas o recibieron un trato inhumano. Imagen Noticias confirmó que el lunes a las 9 de la mañana Andrés Manuel López Obrador va a firmar el decreto con el que se va a crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso de Yotzinapa. El evento tendrá lugar en Palacio Nacional y se espera que asistan los familiares de los 43 normalistas desaparecidos.